Tres, cuatro, cinco... ¡Voy andando! ¿Cola no? ¿Cola no? ¿Insistes? ¿Clao? 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 ¿Pasaríamos tres? ¿Cuánto lo...? ¡Ayudame! ¡No! ¡Las toallas no! ¿Qué es esto? ¡Apesta! ¡Y están mojadas! He traído el humidificador. Buscaré un enchufe. ¡Falta divierta! ¡Oh, no! ¿Qué echas de ella? ¡No es cierto! ¡No me salpiques! ¡Ya has causado bastantes problemas! ¡Ya está en marcha! Ya hemos hecho una estimación de costes. Tenemos... ¿Qué? ¡Ay!